La votaron, a la joven la votaron, la votaron a la joven, entonces ella está poniendo un abogado, ahí está, una morena. Ay, pero no sabía que él tenía gusto por las morenas, ese gran rubito y todo eso. La votaron, señores, y ahora van a demandar. Miren el cambio que ha dado esa joven. Se dice que le regaló un carro. Los tereques que tenía... Sí, bien. Los tereques que tenía el señor Rondón ahí, se los regaló a la joven y la joven va a demandar el Estado porque estando embarazada la votaron. Entonces va a demandar al Ministerio Público, a la Procuraduría. ¿A quién pertenece eso? A cualquiera, el que va a demandar porque ella está embarazada del señor Ángel Rondón. Ay, pero no sabía. Ay, para que tú veas, mi amor. Para que tú veas que después que tú estás vago, alto de cuarto, tú comienzas porque eso es que se ha dedicado mucho. Entonces, mírela ahí. La chica ha dado un cambio tremendo. Va a demandar al Estado Dominicano porque la votaron. Sancionaron a tres que habían allá. Tres personas que estaban porque antes de irse el señor Rondón de que regaló un millón de pesos a todas las personas que eran sus serviles. Entonces, allá adentro, señores, esto solamente se da aquí en la República Dominicana. Pero yo creo que esas muchachas ya no pueden sancionarla porque el primero que comenzó a enamorarse fue Paniagua. Paniagua se casó con una muchachita que trabajaba ahí. Entonces es un ejemplo que lo están poniendo en la penitenciaría. Entonces no pueden ponerse en contra de... ¿Ustedes no creen que no pueden ponerse en contra de esa pobre muchacha? Si los jefes son los que dan los ejemplos, Paniagua, que eso es un desastre ahí adentro. Y estaba comiendo bueno. Así que un saludo a mi amigo Rondón. No, porque Rondón es un hombre, un empresario. ¿Qué sabe el palo que esa muchacha ha dado? Pero miren la cama donde esa muchacha está durmiendo ahora. Dale para atrás donde está la cama. Un viejo con cuarto, mi amor. Mangovie, mi amor. Y que van a demandar a la Procuraduría. A Yanaray no sale de una. Yanaray siga ahí durmiendo. Siga durmiendo. Usted lo tiene durmiendo. Usted, Holguín, lo tiene durmiendo a usted. Paniagua lo tiene durmiendo a usted. Usted todo el mundo lo tiene durmiendo. Entonces ya usted sabe que para el día 9 de junio es la próxima audiencia sobre el caso de Odebrecht y en la República Dominicana. ¿Y qué te crees que va a pasar aquí, maestro? Porque está todo el mundo. Mire, Kosinski cayó. Lula, que era el cabecilla de todas esas mafias, cayó. Hay un viaje de gente. Pero si lo de aquí, ¿pa' cuándo? ¿Eh? ¿Usted cree que eso va a quedar así? Pues ponme la foto ahí donde está la muchacha ahí, donde está la cama viviendo. Mire, pero una cama. Ni yo tengo una cama así, señores. Mire, mirela ahí, señores. Dándose la dulce, vida, gracia. Bueno, pero mire, Dios hace a maravillas. Pues usted sabe que Rondón cae ahí, pero yo sabe que le gustaba la morenita, ¿sí? Así que ella va a demandar, señores, para que le devuelvan su trabajo, porque ella está embarazada de Rondón. Rondón y que le compró carro, la puso a vivir como él. Pero ve, yo a cada rato iba diciéndole de toda la hija mía, que debe de buscarse un maldito pelotero, un viejo de estos, sinvergüenza. Para un viejo con cuartos, pues yo me salto, yo estoy buceando demasiado por aquí, maestro, lo gusto que maten a uno. Y esa maldita en otra cosa. En el artitismo. En el artitismo y haciendo bulto en las redes y esa vaina. Y esa vaina da cuartos, no da cuartos, solo queda bulto esa vaina. Es decir que privando en la tri vaina y bailar, es decir que como una materialita y vaina de eso. Ya eche el diablo, ponte palo tuyo. Mira cómo esa mangueó su tigre. Bien mangueado, señores. Free, free, carro y de todo, full de todo. Ese bochiche, señores, seguiremos con este bochiche porque hay más informaciones en lo que viene el caso de Odebrecht que va a ser ahora el 9 de junio, señores. Vamos a ver con qué saldrá el procurador. Procurador, dígame a ver con qué usted viene. ¿Con qué usted cree que venga el procurador? Que le den una maldita prorrogama. El procurador le está gastando la vaina. Se le está acabando ya el tiempo a usted, procurador. No se está haciendo nada. Uno no ve el resultado y en todos los países del mundo hay presos, menos en la República Dominicana. La Marcha Verde dijo que va a ser desde el 2001 cuando entró Odebrecht va a ser un listado y es justo que se haga un listado desde el principio. Es justo que se haga. El caso mejor defendible, ¿y usted sabe cuál es? El del mismo Rondón. El caso mejor porque Rondón no es funcionario. El caso más defendible. Pero los otros no. Los otros no se pueden defender esos casos porque los otros son políticos y están para defender las cosas públicas.